En el marco del Plan Choque Seguridad 360, en nuestro Distrito Especial de Barranca Bermeja, logramos la captura de una persona de 22 años por el delito de porte ilegal de armas. Este hecho se presenta en el barrio cincuentenario de la Comuna 4. Al momento de llegar a nuestras unidades del Modelo Nacional de Vilancia Comunitaria por Cuadrantes y realizar la requisa, encuentran a un sujeto conocido como David portando esta arma de fuego. Cada arma de fuego incautada representa una vida potencialmente salvada. Y en lo corrido del presente año, en jurisdicción del Departamento de Policía de Mandalena Medio, llevamos 320 armas colocadas a disposición de autoridad competente y 131 de ellas fueron aquí en jurisdicción del Distrito Especial de Barranca Bermeja. La persona, después de colocada a disposición, un juez de la República le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario.